Ahora bien, señora Güell, con todos estos elementos, no queda más que solicitarle un fallo de culpabilidad. Porque como repito, señora Güell, el principio de inocencia que los cobijaba ha sido desvirtuado encontrándose la responsabilidad penal, con lo cual la Procuraduría le solicita desde allá el fallo de culpabilidad en contra de doña Reina María López y de Eber Vanega Fulis. Lo que la Procuraduría jamás pudo probar aquí, y la prueba de él fue totalmente contradictoria, que fuera Eber, Antonio Vanega Fulis y Reina María López, las personas que realizaron esa llamada teléfono. El punto era probar aquí, bajo el principio de concentración, que fueron ellos los que realizaron esas 850 llamadas, y posteriormente se habla de 1.200 llamadas. Eso es lo que la Procuraduría no pudo probar aquí. Mi nombre es Reina María López, es como el estadístico también aquí, es abogado de acá, que lo que estaban pues diciendo de los números de llamada, o lo he hecho, como inocente, a través de eso, que mi esposo dice que él agarraba mi teléfono, no es cierto. Porque en mi teléfono solamente yo manejo ese número. Sí, fue un tiempo mío. Fue antes que me lo robaran. Me lo robaron. Yo desde ese momento que me robaron el teléfono, yo no sé nada más que... O sea, no tengo más contacto en ese número. Lo que también estaba viendo, que dicen que ese número está registrado a mi nombre. No hay que ese número está registrado a mi nombre. Porque ese número, yo lo compré en el mercado, entonces ahí no hay ni una factura. No hay nada que diga que es mío, que me pertenece a mí. Soy una mujer trabajadora que me mantengo yo ocupada. Si no sé si ya tienen el reporte también de entrada y salida, que de la hora que yo adentro, es prohibido también tenerte un teléfono en el centro de trabajo. Que de que yo llego, yo no llego pues a estar haciendo tantas miles de llamadas que dicen pues que yo he hecho. Entonces, yo ahí lo que le estoy diciendo, que yo soy inocente, somos inocentes. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.